A esta altura de su carrera como cineasta, con cinco buenos largometrajes en su haber, podría definirse a Anna Katz como una especialista en costumbrismo de la clase media porteña. Pero, aguda observadora, no se limita a reproducir situaciones cotidianas a la manera de algunas tiras televisivas responsables, tal vez de que, costumbrismo, haya pasado a ser para muchos una mala palabra, sino que pone la mirada en la incomodidad, los equívocos, los pliegues que no se detectan a simple vista. A veces con resultado preponderantemente cómico, el juego de la silla, otras, inquietante, mi amiga del parque, cualquiera sea la sensación que prevalezca, esa combinación siempre tiene un potente efecto dramático. Es lo que vuelve a conseguir en sueño Florianópolis cuya sinopsis podría inducir al error de confundir esta agridulce historia con una comedia de enredos. A principios de la década del 90, una familia tipo porteña se lanza a pasar unas semanas de vacaciones a la meca del veraneo argentino, Brasil. Pero los padres se encuentran en vías de separación y los hijos tal vez ya estén demasiado grandes para un veraneo de A4. De movida, hay un enrarecimiento del ambiente que favorece las múltiples lecturas de lo que sucederá. El foco está puesto en los mayores que a los 50 y largos están viendo cómo se apaga la llama de su matrimonio. ¿Y qué mejor lugar para eso que Brasil, tierra prometida de libertad y espontaneidad tropical? Newsletters Clarín con una perfecta ambientación de época. Cats juguetea con los lugares comunes de ambos países la picardía criolla, la neurosis porteña, el portuñol, la informalidad y frescura brasileñas mientras muestra el final de una pareja. Mercedes Morán y Gustavo Garzón son los intérpretes ideales de este par de psicoanalistas, con su contraparte brasileña y sus respectivos hijos en la vida real Manuela Martínez y Joaquín Garzón como acompañantes a la altura. Los diálogos son tan naturales que parecen improvisados. Pero tal vez lo más importante no sea lo que se dice, sino punto a favor de Sueño Florianópolis lo que se ve y se siente, Sueño Florianópolis, muy buena comedia dramática. Argentina, Brasil, Francia, 2018, 106, Sam 13, de Anna Katz, con, Mercedes Morán, Gustavo Garzón, Marco Rica, Andrea Beltrao, Joaquín Garzón, Manuela Martínez. Punto. Salas, Arte Múltiplex, Atlas Flores, Gaumont, Cinemark, Palermo, Puerto Madero, Village, Avellaneda, Caballito, Pilar, Recoleta, Rosario. Salas, Arte Múltiplex, Á Today.